La razón por qué celebramos estas fiestas con cánticos y luces, ¿cuál es? Nada más y nada menos que celebramos el nacimiento de Dios. Celebramos la Navidad y quiero felicitaros. Su expresión más bella y más plena se realiza en Belén donde Dios toma rostro humano y Jesús viene a abrazarte, a escucharte, a enseñarte a amar, a salvarte. Nos regala su vida, nos alienta a abrir el corazón a todos los hombres y a sentir pasión por seguir diciendo en este mundo como Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Feliz Navidad. Con gran afecto, os bendice vuestro Cardenal Carlos.